Ahí viene, ahí estamos otra vez. Cortó un segundito el internet y bueno, nos sacó de circulación. Ya estamos de vuelta en el aire. Vamos a seguir con Lautaro Fernández, el niño de Guernica, allá de la zona de Buenos Aires, que vino con su mamá, su papá. Hijo de mercedeño y también pariente goyano, así que acá de los Fernández, músico también, extrañan, me decía el otro día, extrañan mucho su tierra. Hay un tema que le dedicó, que yo te dije el otro día, con esto de la pandemia. Ese la vamos a poner para escuchar, la verdad que está muy bueno. Así que le escuchamos a la señora, esa es la señora Graciela González, que yo me solo confundí con nuestra directora y le digo. Así que escuchamos y gracias por lo que se están sumando. De nuevo, compartan para que se sumen de vuelta a lo que estaban escuchando. Se nos cortó el internet un poquito por eso. Pero ya estamos ya. Ponemos. ¿Será que nuestro pueblo se siente acobardado? ¿Será que nuestra gente quiere volverse a encontrar? ¿O quizás sean las ganas de sentir en comunión la fuerza de un chamamé que nos llene de emoción? Nos molesta no poder abrazarnos como antes y compartir unos mates sin sentirnos irresponsables. Es triste verte, Mercedes, cerrada por donde pueda y se hace larga la espera para poderte llegar. Me siento como extranjero que para poder entrar necesitaste permisos que debemos respetar. No lograron ganar esta batalla que peleamos en total desigualdad. Lo que sí digo y lo afirmo no nos dejemos atrapar luchemos todos unidos contra este virus mortal. Cuídate y no te arriesgues que muy pronto va a acabar y podremos todos juntos volvernos a reencontrar. Porque te necesitamos porque sin vos no es igual necesitamos de tu baile y escuchar tu sabucay. Mientras tanto te prometo brindarte todo el saber que al juntarse en instrumentos se convierten en chamamé el chamamé de los grandes el que nos hace enamorar el que nos dejara Lacho, Catalino y los versos de Julián a nuestra patrón, a nuestra patrón, a la virgen de las Mercedes, a nuestra madre Itatí, a Dios Tupá, nuestro padre y al milagroso Antonio Gil le pedimos por Mercedes, ciudad que nos vio crecer se abran todos los caminos y siempre, siempre poder volver. ¡Gracias! 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 Es tan grande este amor que viene de hace un tiempo Y es porque Carolina avanza y sigue creciendo Pero queda mucho por hacer seguir construyendo el futuro Sabiendo que ir con el vio es caminar sobre seguro Intendente del mejor, el vio es Sanabria en Carolina Sin cansancio día a día, trabaja para vos Intendente que cumplió, el vio es Sanabria en Carolina Porque el vio es garantía para un futuro mejor Gustavo Valdés Gobernador Para seguir construyendo futuro en Carolina Sensacional, impresionante Créditos 2000 sortea 4 motos 110, 0 kilómetros Sí, en tiempos de pandemia, ayudamos a la gente Tenga su cuota al día y la moto puede ser suya Créditos 2000 es una empresa joven y pujante Al servicio de la comunidad Pase por nuestras oficinas y retire su tarjeta Con mínimos requisitos y pagando la primera cuota Al mes siguiente Recuerde, teniendo su cuota al día Puede retirar su bono y la moto puede ser suya Créditos 2000 sortea 2 motos en su casa central De José Gómez 1017 en Goya Una moto en Santa Lucía, Santa Fe y Mitre Y una moto más en la sucursal de Senador Mancini 430 De la ciudad de Esquina Corrientes Créditos 2000 tiene magia Es oportuno saludar a un amigo que reconoce Del sacrificio cuando niño Para vos, Ramón Horacio Cáceres El profe Nacido en la tercera sección Remedio de Escalada ¿Qué tal? Un día, ¿cómo estás? De un paraje de buena gente Un 31 de agosto, día de San Ramón En la ciudad de Goya, provincia de Corrientes La humildad, la humildad le marcó el camino La necesidad le acompañaba Con sacrificio y con fe Ramoncito luchaba y luchaba En su ranchito, con piso de tierra Techo de paja, muy tierno Bien, Graciado, bien, bien Con muchos proyectos Carando Frío Muchas cosas nuevas y inclusive Y bueno, con fuego a leña Y con cantil Así se alumbraba Seguramente No conocía Recordándole a la gente Las cosas que se hicieron Era felicidad Y así La diversión De salir al campo Todo año y medio Porque uno no ha cerrado Carado Pero la verdad que bien Se pudo trabajar bien Independientemente de que nos tocó Trabajar en el peor momento Digamos De muchas décadas Con la pandemia Pero bueno Bien, gracias a Dios Se pudo lograr muchas cosas Para Carolina Se siguen logrando Y bueno, la verdad que Que eso es lo importante De poder tener logro importante Yo le decía el otro día A la gente que está del otro lado Que por ahí Usted pudo palpar Las necesidades De ver Porque ya estuvo Como secretario de gobierno En la otra gestión Entonces Ya tenía una idea De lo que por ahí Se necesitaba De Del ¿Qué pasó? No, no le pongan música No, no le pongan Está cortado No, vaya tarde Bueno, ahí está Porque estábamos Estábiendo La música Es fácil el fey Y el La rara La dos cosas Porque son dos cosas Díganse Entonces Yo le decía A la gente Digamos Que pudo palpar Pudo ver Pudo observar Las necesidades Y eso es lo lindo También de muchas veces De cuando uno llega Después O aspira Como usted fue El 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 Y fue El Intendente Primero candidato Elegido Luego Fue a las elecciones Pudo llegar Y hoy está trabajando Es cierto Le tocó un año Difícil Una Una gestión Difícil Pero que se pudo lograr Mucho Si la verdad Que cuando comenzamos Esto Nadie sabía La pandemia Evamente Pero si sabíamos Teníamos muy claro Las cosas que teníamos Que hacer Para Carolina Las cosas que necesitaba Para Carolina Sabíamos que Dentro de las cosas Estructurales Que necesitábamos Para el desarrollo De Carolina Necesitábamos Seguir trabajando El tema camino De enripiado camino En distintos lugares Como lo vinimos haciendo En estos 3 años y medio Que se enripió Este camino En progreso Victoria Rincón de Gómez La ruta provincial 115 Que une Desde la ruta 19 Se da la victoria Hasta la ruta 38 Está en Rincón de Gómez Que entonces Bueno Lo importante Era seguir trabajando En ese sentido Ahora se siguió trabajando En lo que es Justamente camino Como es el tema Del barro negro En distintos sectores Acá de la zona De Carolina Pero bueno Lo importante Fue siempre trabajar En esa cuestión importante Hoy en día Trabajando En la subestación De energía Para que lo antes Esté en funcionamiento La semana pasada Llegó el transformador Necesario para eso Son las cosas fundamentales Que necesitamos Porque sin energía Sin camino No podemos desarrollar Un pueblo Ni tampoco la zona rural Entonces el productor Necesita de energía De camino Para poder desarrollarse Que bueno Trabajando en esas cosas Fundamentales Trabajando en la necesidad De la gente El día a día Acompañando a la gente Que más necesita Desde medicamento Que le lleve la combi A realizar Alguna consulta médica En distintos lugares O a corriente Tal vez ahora Está un poco limitado Eso por cuestión de la pandemia Pero bueno Siempre trabajando En esas cuestiones Importantes En la cuestión de salud Se pudo conseguir la ambulancia Varios especialistas Que atienden en las salas Próximamente Se va a estar inaugurando Lo que es la sala internación Transitoria Donde la salita Va a quedar abierta A las 24 horas Y ya Estar por salir El nombramiento De una doctora Que ya viene trabajando Pagada desde la municipal Estar en el centro de salud Para que la ayuda Del doctor Borda Entonces van a haber Dos especialistas Entonces eso En el tema de salud Trabajando el tema de energía Como te decía Con la subestación En el tema camino Trabajando el tema de seguridad Creíamos que una de las cosas Fundamentales que necesitábamos Era justamente El tema de De la construcción De una comisaría En el centro del pueblo Y lo otro Como me decía el ministro Días pasado Que estuve con él Que va funcionando Como destacamento policial Entonces bueno Trabajando en todos En todos los ámbitos Trabajando en el ámbito Vivienda Sabemos que las viviendas Son unas cosas fundamentales Que necesita La gente Para que Gente que por ahí No tiene la posibilidad De tener una vivienda Que pueda tener una vivienda Digna para vivir Con su familia Hace un año y medio Inauguramos Este 10 viviendas Hace un par de meses 3 más Ahora se van a estar inaugurando 11 viviendas más Y tenemos asignada 20 viviendas Para lotes propios Que estamos inscribiendo Ya de hace un tiempo Para tener los beneficiarios Para comenzar Y también tenemos Este 20 módulos habitacionales más Que se van a construir En el mismo lugar De donde Estamos Vamos a inaugurar los 11 Porque ahí ya tiene El INVICO comprado 20 lotes más Que hemos gestionado En estos años Entonces la verdad Que Que fue Este 3 años y medio Donde constantemente Se gestionó Constantemente Se fueron inaugurando Eso es lo que iba a preguntar Todo lo que se está haciendo Es con recursos En la municipalidad Lo que se está haciendo Es gestión Recursos de la provincia La municipalidad Tiene un presupuesto Uno de los más chicos De los municipios De la provincia ¿Por qué? Porque lo que tenemos Es actualizado nosotros El censo El último censo nacional Recuerden Fue en el año 2010 Tenía que haber sido 2020 No fue 2021 tampoco Por cuestiones lógicas De la pandemia Entonces estamos Desactualizados En lo que De coparticipación Pero bueno Nos amañamos bien Hacemos los gastos Como debe ser Tenemos poco empleado Lo suficiente Los empleados son por ahí Multifunción Pero bueno La verdad que con poco recurso Pero nos manejamos bien Entonces todas las grandes obras Las tenemos que gestionar Entonces La verdad que tenemos Una muy buena relación Con el gobierno de la provincia Una relación que no viene Un día para el otro Sino una relación que A través de los días De la semana Los meses Los años Se va construyendo También es todo un proceso Y bueno Hemos construido una buena relación Y la verdad que tenemos Un apoyo total Este del gobierno De la provincia Le digo esto De si es Plata O recurso Genuino De acá De la Muni Porque por ahí Uno dice ¿Qué se hace con la plata? Es decir Estas grandes construcciones Estas grandes edificaciones Estas grandes inversiones No se puede lograr Con ese recurso Mirá para dar un ejemplo La subestación Que ahí verán mucho Que la subestación de energía Que la Secretaría de Energía De la provincia Hizo La licitación Son 69 millones de pesos El asfalto El asfalto El segundo tramo Fue 75 Son obras De mucha inversión El presupuesto Anual De la municipalidad Es 53 millones Que cualquier empresa Por más chica que sea Maneja igual O más plata Que eso Pero la verdad Uno tiene Tiene los empleados Tiene los empleados